El transporte DART cambió algunas de sus rutas en el área de West Dallas. Algunos residentes continúan molestos porque dicen que estos cambios han afectado a los residentes más vulnerables. Cintia Cano ha seguido muy de cerca este caso y se nos une en vivo desde esa parte de Dallas. Cintia, te escuchamos. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Esta tarde los residentes afectados tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes del servicio de transporte DART. Ellos aprovecharon para quejarse y calificar estos cambios como cambios que han puesto en riesgo a los más vulnerables de su comunidad. No faltó el descontento y la preocupación en esta funda realizada en el Centro de Recreación JC Zaragoza esta tarde. Para ayudar a la gente que no trae servicios para el bus, la cosa es para la gente que son grandes y irseando a las calles para pescar el bus y eso es una cosa tremenda. Desde el 12 de agosto algunos residentes del oeste de Dallas perdieron el acceso directo a algunas paradas de camión del servicio de transporte DART. Las rutas 59 y 52, las cuales entraban a los vecinarios cercanos a la calle Singleton, fueron modificadas y ahora están ubicadas sobre este boulevard. Y aunque esto permite que los autobuses pasen con más frecuencia, quienes quieran utilizar el transporte tienen que caminar aún más para llegar a las paradas. Tienen que caminar más de un cuadro, de un MIA, para tener accesibilidad a DART. Tenemos mucha miedo a que se vayan a atropellar porque no es justo que crucen la calle los signos. Se van en ponches y crucen la calle y eso no es justo. Omar Narváez, el concejal que representa esta zona, estuvo presente y anunció que habían tenido una junta con representantes de DART esta mañana para discutir soluciones. DART va para atrás para mirar el data para que saben si pueden cambiar los routes o si es posible que hacemos otras cosas. O traer nuevas cosas dentro de los barrios para que las personas puedan tener acceso a DART. Durante esta sesión, esta reunión, los representantes de DART presentaron varias opciones a los residentes como el programa DART Rides, el cual es un servicio de transporte para personas mayores de 65 años y aquellas con discapacidades. Este servicio básicamente los recoge y los lleva a su destino y DART cubre el 75% de los costos. Compañeros.